Confiesa que eres tú mi gran amor, mi gran amor, qué tristeza, pero no pude quitarte las semillas. Lo mismo he cultivado mis heridas, lo mismo he negado el perdedor al quererte confiar, pero tú solo vengas con el amor. Se me muere el corazón en la inseguridad, sabía que levantaría esa ilusión. Porque la gente vuelve buena, hice el sueño de su reina, me enamoré, me hizo mi flor. Me enamoré, me enamoré, me enamoré. Me enamoré, me enamoré, me enamoré. Que tristeza, pero no pude quitarte las semillas. Lo mismo he cultivado mis heridas, lo mismo he negado el perdedor al quererte confiar, pero tú solo vengas con el perdedor al quererte confiar.